El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta acerca de la nueva implementación del plan Pro Huerta y de la entrega de semillas en las sedes barriales. Bueno, desde la Secretaría de Producción hemos contactado al plan Pro Huerta, que desarrolla el INTA y viene desarrollando hace años el INTA. Y hemos llegado a la conclusión de cambiar un poquito el esquema, innovar en el tema que veníamos en la distribución de semillas gratuitas. Y contactamos con las sedes barriales y con gusto, bueno, hemos tratado de desarrollar un programa para que los habitantes de Maipú, el que quiera realizar su huerta en su casa, se acerque y pueda ser beneficiario de esta semilla gratuita que desarrolla el plan Pro Huerta. Bueno, hemos quedado de acuerdo que el 20, el lunes 20, de 10 a 12 horas, comenzaremos por la sede de Vigitalia. El martes 21 se realizará en Barrio Unión, también el mismo horario de 10 a 12. El miércoles, por un problema de cooperatividad de la sede, se va a hacer a las 15 horas, que se acerquen a la sede, que ahí se va a dar no solamente semillas, sino también asedamiento por Julia Petinari, la ingeniera de Pro Huerta. Y el 28 en Alvarado, la sede del barrio Alvarado, también de 10 a 12. Y estamos por terminar con Barrio Belgrano, que va a ser el lunes 27. En el mismo horario. Bueno, es una oportunidad creo que para que a quien quiera disminuir sus costos de alimentación en una sección de su patio o de algún lugar público, pueda realizar una quinta. Y a aquel que le guste saborear un distinto gusto de las comidas y tener la garantía de trazabilidad del producto, que si no puedo, se acerque y tenga esta herramienta que la pueda desarrollar. Quedan todos invitados a pasar en esa sede, si no consultar al INTA, a la sede de Barriales o a la Secretaría de Producción para las fechas. Y a aquel que se acerque, que la célula de Producción para las comidas. Gracias.